A ver esas palmas arriba por favor, no se ven las palmas Sácate las manos de los bolsillos que te van a leer mal, venga si palmitas Vamos a marchar un fondo, vamos hacia allá, marchando Media vuelta Los osos no se mueven, media vuelta Los marchosos siguen Y dice, mi mente da vuelta si no puedo Vamos a cantar, pienso en tu cuerpo Vamos aquí todos chicos y dice No se oye, venga ¿Qué voy a hacer si no estás? Vamos a cantar un poquito Ya no veo, no puedo, no puedo trabajar En la oficina, no puedo trabajar A ver, ¿y cómo dice? ¿Qué voy a hacer si no estás? Mano izquierda, abajo así Abro con las lunas horas, le pregunto ¿qué harás ahora? Y ya no deseo aguantar más Más, te quiero y quiero más De lo que tú me das Regálame un beso y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás de mí jamás Por eso más Te quiero y quiero más Marchando pero todos, todos tienen que marchar Marcha, marcha, marcha Aquí hay que no marcha Cógenos del hombro Y viene el poder Es para mí Hace dos o media vuelta Marcha, marcha, marcha Media vuelta A ver cómo cantan las chicas Las chicas Voy por la calle Y a los chicos pasar Pero como Raulito No hay ninguno igual Oh no ¿Cómo estás? ¿Qué voy a hacer si no estás? Aquí estoy Y tú 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 Vamos todos A ver chicos Pon izquierda Vamos Vamos A ver chicos Abro con la luz Derecha Le pregunto ¿Qué harás ahora? ¿Qué? Y ya no deseo aguantar Más Más Te quiero y quiero más De lo que tú me das Regálame un beso Y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás De mí jamás Por eso Más Te quiero y quiero más De lo que tú me das Regálame un beso Y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás De mí jamás Marcha, 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 marcha Mira vuelta Vamos a ver Che que te lo sabes ya Vamos a hablar con la luna solas ¿Vale? Y dice última vez Hablo con la luna solas Le pregunto ¿Qué harás ahora? Y ya no deseo aguantar Y ya no deseo aguantar ¿Qué harás ahora? ¿Qué harás ahora? Ya no deseo aguantar Más Más Te quiero y quiero más De lo que tú me das Regálame un beso Y no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás De mí jamás Por eso Más Te quiero y quiero más De lo que tú me das Regálame un beso Y no te arrepentirás Me quiero y quiero más Y no te olvidarás Y no te olvidarás ¿Y qué pasó? Con las palmas arriba Ya empieza el calor Rica Son palmitas arriba Prepara la pierna derecha Adelante y hacia atrás Adelante y hacia atrás Eso es ¿Qué tal de llevar? Disfruta Atención En la vuelta 1, 2, 3 Me empiezas a bailar El ritmo que te traigo Es bueno para ti Te enseñaré a bailar Levantando las manos Moviendo la cintura